Música Hoy es viernes 2 de agosto del año 2024 ¿Cómo llama tu papá? Mi papito se llama Carlos Alberto, mi amor Carlos Alberto, ¿está vivo? Sí ¿Y tu mamá? Hermencia Moreno Hermencia Hermencia Moreno No, pero es que su mamá no tiene tocallas Es la primera Hermencia que yo escucho Sí ¿Y tú vives con quién? Con mi pareja, con mi hijo y con mi hermana menor Bueno, espere, pues yo escribo Vivo con mi parejo ¿Cómo se llama sin apellido? William, William Orlando William ¿Cuánto llevas con William? Más o menos Este año cumplimos 20 años 2004, 2004, noviembre, 20 años son 20 años ¿Y cómo llama tu hijo? Mi hijo se llama María Fernanda ¿Mi hija? ¿Cuántos años tiene María Fernanda? 6 Entonces, qué curioso Es hija tuya, pero no es hija de William Eso no lo entiendo Nuestra hija Ah, sí, sí Me asustó Nuestra hija María Fernanda Que tiene 6 años Y hay que estar dispuesta a cambiar Bueno, quiero trabajar en mi ansiedad Quiero trabajar en su ansiedad Primero que todo es suya Si es su ansiedad, suya Y quiere trabajar en ella ¿Para qué quiere trabajar en una ansiedad? Pudiéndola quitar de una vez Que haya Ah, no, quitemos la ansiedad Estoy muy ansiosa Quiero dormir Ay, qué problema hay en dormir ¿Cómo es de bueno dormir? Y no puedo Ah, no Eso mismo le pasa a 3 personas Aquí en la unidad donde yo vivo Y no tienen problemas No pueden dormir de noche Ninguno de los 3 Son los vigilantes Si se duermen Pierden el empleo No, usted sí puede dormir Puede que no pueda dormir de noche Pero duerme de día Y tengo mucho agotamiento Porque en el día el tiempo No me alcanza Para todas las tareas que hay Y si no duermo de noche Pues en el día Estoy agotada Irritable Con toda razón ¿Quién sabe usted Que se acuesta a hacer de noche Con William? Ni por eso No, yo pienso que eso Eso lo dejaba Me bien cansado Y duerme Pero ni por eso Tampoco No, vamos a mirar ¿Qué hacemos? Estoy durmiendo muy poco Dormir mejor Dormir mejor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quisiera que mi alimento Como dice William Fuera mi medicina Y no mi placer Ay, como es de bueno La comida cuando es buena ¿Qué problema hay? Sí, qué problema Yo tengo resistencia A la insulina No, miremos que Miremos que está causando Resistencia a la insulina Porque ese páncreas Está funcionando regular Tengo 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 Entonces, rabajo Lo siento comiendo Siento mucho placer al comer Y lo siento Coma Y coma Y coma Y coma Y coma Vea No engordé yo En clases de español En quinta y primaria Y me engordé Y era clases de español Aurelio ¿Y por qué? No, hacían dictados Y el profesor empezaba Ta 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 Punto Ta ta Coma Punto y coma y yo comía cada que él decía coma y no engordé vea usted me hizo trabar, ya se me hizo olvidar que iba a escribir, resistencia a la insulina ¿qué fue lo otro? rebajar peso rebajar peso oiga pero si a William le gusta así ¿qué problema hay? ay que a mí me valen las rellas que me gustan más delgadas bueno quitemos pues un poquito pero tampoco todo que después William no tenga donde agarrar bueno listo ¿qué más? pues logro quitar esa ansiedad que me acompaña siempre siempre soy una persona que quiere como evitar evitar dolores evitar sufrimientos evitar situaciones engorrosas entonces siempre he ido como 10 pasos adelante y nunca me la quiero en la era siempre planeando para el futuro para el futuro pero el presente no lo digo entonces me quedan muy mamones planeando es que a pesar de que yo prevé a todas las posibilidades siempre termino enfrentada a lo que quiero evitar y no disfruto el presente no disfruto no estoy en la acción en la hora siempre estoy pensando hacia adelante necesito más esto necesito aquello tengo que sobresalir tengo que ser exitosa tengo que quiero que comerme el mundo pues ¿y eso lo hace feliz? bueno pues cuando me titulé por allá hace 4, 6, 8 años y eso me hizo feliz cuando me reconocen en lo que hago y dicen ¡qué pila es usted! por dentro me siento así ¡ay! que ansiedad bueno pero pero pues no sé por qué tengo siempre esa necesidad de ser el centro de atención de que me validen de que me reconozcan necesidad de ser el centro de atención todo día en el estudio en sobresalir en ser muy competente en destacar todo día y el destino todo día es como que se quede sin perdón listo ¿qué más vas a cambiar hoy? porque lo creo es que ya me va a sentir bien dejar de gastar plata con función que se vende ya hasta la marea ah pero si la tiene y la disfruta y goza ¿qué problema hay? pues que ya no me alcanza lo que trabajo ah eso sí me gasto la plata que no me alcanza me gasto la plata que no me alcanza ¡ay! listo ¿qué más vas a cambiar hoy? lo que hago eso me siento más contenta no ¿tristezas hay? pues eso no pues bueno llevar una vida como más tranquila quiero llevar una vida más tranquila disfrutarla más no tener tantas presiones y quitar más a mi hija eso sí ahí sí dijo una cosa bien importante porque la hija va creciendo y si no la aprovechas ahora la pierdes sí desde no la he aprovechado más bien he sentido cierto rechazo a la maternidad pues eso iba a ser diferente pero pero en eso si emocionalmente no no fui lo suficientemente fuerte me sentí agobiada listo listo ¿qué más vas a cambiar hoy? ser más empática con mis papás con tus un momentico un momentico que me parece escuchar algo raro ser más empática con mis papás usted cuántos tiene en serio que usted es hija de Roberto y Carlos con mi papá y mi mamá ay qué susto me pegó esto y yo respiro ser más empática con mi papá y mi mamá más largo pero suena mejor sí señor imagínate cómo se sentiría su papá si usted me dijera quiero ser más empática con mis mamás ¿cómo que mis mamás? yo soy su papá igual aquí su mamá porque se tiene que aguantar el varillazo de que soy más empática con mis papás ¿cómo así que sus papás? yo soy su mamá claro sí señor listo ¿qué más vas a cambiar hoy? yo no quería cambiar ¿todo? eso es como me percibo ¿no? o sea para poder aceptarme aceptarme como soy ¿dejamos a William o lo cambiamos por un Oscar? no, no, no él está perfecto entonces dejemos a William ¿culpas? ¿remordimientos? ya dijo que sí ya me contestó que sí ¿culpas? no, no tengo pero ahora vamos a quitar toda esa basura enojos rabias enojona ¿cambiamos eso? pienso mucho mi mente no descansa pienso, 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 pienso no puedo aceptar mi mente eso me encantaría cambiarla cambiamos eso hoy me encantaría tener la mente más tranquila y eso no me pensaba y dole, dole, dole listo ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿tiene miedo ¿tiene miedo pánico a la suegra? no, me ha pesado mi pobre suegra aunque que ha sufrido en esta vida igual que mi abuela a lo mejor que ha sufrido en esta vida embarrada ¿quién se ha muerto que te haya querido? porque tuve una pérdida de un bebé que hace 9 años antes de mi hija y decía que no me ha cambiado para tener que enterarme y en un barato hasta donde iré hasta los 5 meses fue muy bonita muy tranquila pero ¿espuma? ¿qué pasó ahí? listo ¿quién más? una abuela un abuelo abuela materna abuela materna ya falleció hace 3 años 2, 3 añitos con un cáncer de escamado muy duro ¿cómo llama? mi abuela Ana Cecilia mi abuela falleció mi abuela materna falleció el mismo año que perdí mi bebé ya no es de necesito estar enfermándome listo ¿quién más murió? no tengo la hecha de conocer a mis abuelos patrónicos que mi papá es adoptado eso están vivos están vivos están vivos y cercanos también perdí de mis familia primos lejales los primos pero primero no están matinos bueno entonces cierran los ojos que voy a comenzar con un ensayo bueno vamos a hacer un ensayo preparatorio comprobatorio de exploración psico emocional espiritual muy sencilla es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices si eras niña o grande triste o miedo el bebé o la abuela uno dos tres si eras de día o de noche si estabas sola o con alguien cuatro ¿qué estaba sucediendo? es que no es de decidir es de recordar decidir si usted va a hacer un negocio entonces usted decide si hace lo uno o hace lo otro tengo muchos recuerdos de cuando cuando me voy a tratar que quiero mucho porque me ayuda en alguna circunstancia a contarle que estaba embarazada a pesar del problema de la cifra y del peso pero también me acuerdo de mi abuela de alguna vez cuando mi mamá me llevó una finca en la que yo trabajaba entonces tengo como recuerdos vagos de todas las cosas que me está diciendo no tengo un recuerdo fijo ah si son recuerdos vagos pongámoslo a trabajar el que más llama tu atención que esos vagos entiendan que ya llegó el momento de dejar la vacancia un ejemplo todos tenemos momentos tristes o usted no tiene entonces mientras esos recuerdos vagos empiezan a trabajar háblame de un momento triste vamos a ese momento porque te vas a llevar una sorpresa y es agradable es cierto que te van a entregar el cuerpo de tu hijo no lo podemos negar el cuerpo pero es que ese no es tu hijo ese es el cuerpo y tu hijo se podrá comunicar ahora contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente en tu mente y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación te va a hacer varias preguntas y no me respondas vocalmente yo te diré ¿cuándo? ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿tienes hermanos? ahora si te pregunto y me respondes vocalmente ¿a tu mente iban llegando respuestas? sí claro así es como te va a responder el bebé pregúntale que si ese era el día que él se tenía que ir y repite lo que él respondió en tu mente para que quede grabado entonces yo me quedo en silencio ya el bebé empezó a hablar yo me quedo en silencio habla con él pregúntale cómo se hubiera querido llamar ¿qué nombre escogió? Juan Carlos como yo lo llamo le gusta ese nombre muy bien bueno pregúntale a Juan Carlos que te venía a enseñar en esa vida tan corta oh oh ¡shh! shhh! shhh! I didn't blame Ina you know you know you've got there Aplausos. Juan Carlos, yo voy a aprovechar aquí de metiche para hacerte unas preguntas que acostumbro. ¿Tu mami es fea o es linda? Es lo más lindo de este mundo. Entonces dígaselo. ¿Con cuántos abrazos se lo quieres decir? ¿Te parece bien cinco abrazos bien fuertes desde la luz? Me parece perfecto. Entonces envíale cinco abrazotes cariñotes a tu mamá. Amamáchala, abráchala. ¿Tú conoces a tu mamá más que yo? ¿Compartiste tiempo de vida con ella? ¿Qué le aconsejas hoy? Amino mamá, guerrera, guerrera. Tú eres una guerrera. Tú puedes. Ánimo mamá. ¿Qué haces contigo, mami? Grábale todo eso a tu mamá en el corazón. Perdónate, mami. Perdónate. Tú puedes. Eje todo eso atrás. Hágate la vida que usted se merece. Está bueno, mamá. Está feliz, mamá. Todo eso grábaselo a tu mamá en el corazón. Sé feliz. Tú eres guerrera. Tú puedes. Deja todo eso atrás. Perdona. Perdónate. Tu mamá tenía ansiedad. ¿Qué estaba causando esa ansiedad en tu mamá? Porque en el fondo, la ansiedad es un temor a algo, temor al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Se van a enterar? Eso es la ansiedad. Un temor. Juan Carlos, tu mamá... Mi mamá no quiere perder. Mi mamá no quiere perder. Ah. A veces el perder es una inversión. Mi abuelo decía, si no se rompe el huevo, no podrás probar la tortilla. No es perder, es invertir. Elon Musk no ha perdido con esos cohetes que se le han caído en el espacio. No ha perdido con esos carros Tesla que se le han chocado. No ha perdido con esos túneles que ha hecho en Las Vegas, ni esos chips neurales que ha puesto. Todo es un aprendizaje, todo es un proceso. Explícale eso a tu mamá. Y a tu papá, ¿qué le quieren mandar decir? Sí. Sí. Y tu hermanita María Fernanda, ¿cómo te parece? Sí. La bisabuela. La bisabuela. Materna, tu bisabuela Ana Cecilia está por ahí para que tu mamá la salude. Búscala. ¿Ya está ahí? Sí. Astrid, saluda a la abuelita. Saluda, la saluda. Doña Ana Cecilia, le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es una mujer muy linda. ¿Y es una muy linda, inteligente o tonta? Ahí está. Entonces dígaselo. ¿Se siente orgullosa de ella? Muy orgullosa, muy orgullosa. Pues a todas las abuelas orgullosas de su nieta le estamos cobrando cinco abrazos. Cinco. Así pues abuelita que empiece a pagar. Son cinco abrazos por estar orgullosa de su nieta. Pero abracitos no, abracitos lo doy yo. Abrazotes, cariñotes. Su nieta quiere dormir mejor a partir de hoy, abuela. Usted que ya pasó por aquí, ¿qué le aconseja? Es que la vida de hoy no se preocupe por mañana. Vívelo hoy, no te preocupes por el mañana. Pues usted es la abuela. Usted está dos ramas por encima en la autoridad familiar. Grábele eso a su nieta. Disfrute el ya, el ahora. No te preocupes por el mañana. Porque preocuparse es ocuparse de algo que todavía no está. Por eso se llama preocuparse. Ocuparse de algo que no existe, que todavía no es. Entonces abuela, grábele eso a su mente, a su nieta. No vivas el mañana desde hoy, porque entonces no disfrutas el hoy. Cuando el mañana llegue, lo disfrutarás, como hoy. Entonces grábele eso a su nieta. Vive el ya, el ahora, disfrútalo. Tú eres una campeona, tú eres una guerrera, tú eres capaz. No te preocupes, no te ocupes de algo que todavía no está. Que no es. ¿Qué otro consejo, abuela, le da a su nieta para que duerma mejor? Tranquila, tranquilízate, mujer. Listo. Orden de la abuela. Tranquilízate, mujer. Y donde manda abuela, no manda nieta. ¿Y la ansiedad, abuela, qué la causaba? Porque la ansiedad en el fondo es un temor a algo. ¿A qué le tenía temor su nieta? ¿Y sabe qué es lo que tiene con miedo a perder? ¿Miedo a perder? ¿Qué es lo que tiene con miedo a perder? Entonces le retira ese sentimiento para que ella viva tranquila esos 48 años que le faltan. Que sea la cuarentona más feliz de todo Bogotá. Ustedes se imaginan a su nieta. Bonita. Inteligente. Tranquila. Su nieta quede espectacular. El médico me dijo a mí una vez que fui. Aurelio, usted lo que necesita para sentirse bien es conseguirse una novia joven, bonita, inteligente y que no sea preocupona. Le digo, doctor, ya la encontré pero está comprometida. Es bogotana. ¿Qué más le causaba ansiedad a su nieta, abuela? ¿Por aceptación de quiénes? ¿Qué es una persona? Es un montón de huesos metidos en un costal de piel, con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga, mocos en la nariz y mugre en las uñas. ¿Aceptación de quién? ¿Qué gana ya con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz? Su nieta tiene más mugre en las uñas. ¿Qué gana ya con saber si la otra persona tiene más caja en el colon? Su nieta tiene más orina en la vejiga. ¿Qué gana ya con saber cuántos huesos tiene la otra persona? 206, los mismos de su nieta. Entonces, ¿para qué se compara? ¿Para qué se mide? Si al fin, todos vamos para el mismo hueco. Si es cierto que a unos se los van a comer 318 gusanos y a los otros 1620. Pero, ¿qué importa la cantidad de gusanos? Si igual eso se pudre. Entonces, por estarse comparando, su nieta linda, campeona inteligente, deja de disfrutar el ya, el ahora. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que importante, es mejor ser feliz que monja, es mejor ser feliz que político, es mejor ser feliz que presidente de Venezuela. Primero, la felicidad decía mi abuelo. Pero le damos gusto a los demás. Y yo pregunto, ¿quién le da gusto a todos los demás? ¿Jesús logró darle gusto a todos los demás? No. ¿Gandí logró darle gusto a todos los demás? No. ¿Abrard Lincoln logró darle gusto a todos los demás? No. ¿Biden le da gusto a todos los demás? No. ¿Nadie? Nadie. Empezando porque los demás están ocupados con sus problemas, con sus novias, con sus novios, que van a estar pendientes de uno. Y supongamos que uno les dio gusto, listo, entonces, ¿qué le dan ellos a uno? Nada. Ellos siguen su vida. ¿Qué le va a importar a ellos que uno cambie o no cambie? Si cada uno tiene su familia, cada uno tiene sus amantes. Cada uno tiene aspiraciones distintas. Vamos a imaginar tu vida tratando de darle gusto a todo el mundo. Los mexicanos dicen, ni siquiera la monedita de oro le da gusto a todos. La monedita de oro. Entonces, vamos a mirar en un espejo del tiempo tu vida. Y vamos a observar el momento en el que tú tienes 50 años. Vamos a ese momento y observa en ese espejo del tiempo si todavía sigue siendo bonita como cuando tenías 42. Y observa si has logrado darle gusto, por lo menos a medio mundo. Porque es que a todo el mundo es muy difícil. Pero por lo menos mira a ver si a medio mundo le has dado gusto. Y observa si por perder tiempo tratando darle gusto a medio mundo, has disfrutado a tu hija. Vea, pongamos en una balanza los dos platos. En un plato pongamos a tu hija pidiéndote algo, tu hija. Y en la otra balanza pongamos a todo el mundo pidiéndote algo. Observa si a aquel lado se inclina la balanza. En un lado está tu hija pidiéndote algo. Y en el otro está todo el mundo pidiéndote algo. ¿A quién le da gusto? He perdido mi tiempo donde le gusta el resto del mundo. Eso que suena son aplausos. Mi abuelo decía, más vale tarde que nunca. Y tú estás muy joven, te faltan 48 años todavía. Es cierto que perdiste tiempo, ¿para qué lo vamos a negar? Pero lo puedes recuperar porque te faltan 48 años. Y vamos a ver qué opina Juan Carlos. El que ya no está en esta dimensión. El que ya ve las cosas diferentes de la luz. Juan Carlos, ¿qué le opinas a tu mamá? ¿Qué le gusta a todo el mundo o qué le gusta a tu hermanita? Este es un regalo muy lindo que yo le dije y tienes que cuidarlo. Ya. Mejor dicho, si lo quiere más claro, revuélvale un litro de agua y le queda clarísimo. Pero le queda muy disuelto. Más claro imposible. Ese fue el regalo que yo le dejé. Es mi reemplazo. ¿Ya? No necesita explicación de lo claro que está. Me lo he dicho, yo voy a tomar café para que usted dijera lo que le acaba de decir Juan Carlos. Que no necesita explicación. Cualquier explicación que trate de darle antes se enreda. Llegó el momento de que te dediques el tiempo a ti, a William y al reemplazo de Juan Carlos. Juan Carlos, María Fernanda. Porque esa es tu familia. Hace muchos años, pero muchos, cuando tus bisabuelos se conocieron, quisieron formar una familia. Tus bisabuelos. Y tuvieron a tus abuelos. Un día tus bisabuelos se conocieron y quisieron formar su familia. Y tuvieron a tus padres. Un día tus padres se conocieron y quisieron formar su familia. Y te tuvieron a ti. Un día tu corazón siguió el rumbo de la naturaleza. Conociste a William y decidiste formar tu familia. Y ya sabes que tu familia es María Fernanda, William y Astrid. Y ya es tiempo que le diques tiempo a tu familia. Jesús trató de darle gusto a todo el mundo y lo crucificaron. Gandhi practicó la no violencia. Consiguió la libertad para la India de los ingleses. Sin un solo disparo consiguió la libertad de la India. Pero no la disfrutó. Porque un paisano, un indio, en el año 1948 le disparó y lo mató. O sea que Gandhi no alcanzó a disfrutar la libertad de la India. Abraham Lincoln le dio la libertad a los esclavos en Norteamérica. Y en un teatro lo mataron. John Fitch era el Kennedy. Uno de los buenos presidentes que ha tenido Estados Unidos. No le dio gusto a todos esos gringos. Y un día un gringo lo mató en Dallas. Claro está que si usted le quiere dar gusto a todo el mundo, busque a ver si quiere. Hay varias opciones. Una, que la crucifiquen. Dos, que la asesinen en un teatro, como asesinaron a Abraham Lincoln. Tres, cuando vaya en el carro con su familia, traen un disparo a un francotirador. O lo otro es ya dedicar el resto de vida a Astrid, María Fernanda y William. Porque esa es la familia Astrid. Pero la abuela, que es la que manda, porque está en dos ramas por encima del árbol de la autoría familiar, dice que ya es tiempo de que dediques el tiempo a ti. Que vivas el ya. Que no trates de vivir en ese futuro que ya no existe. Que no te preocupes. Porque preocuparse es ocuparse de algo pre, de algo que ya no está. Que no es. Por lo tanto, es votar corriente. Entonces, ¿le haces caso a la abuela o te revelas? ¿Todo lo que requiere esfuerzo? Cuando se valora. Efectos, es por ser feliz. Vale la pena. Estamos de acuerdo. Aplausos por esa decisión que acabas de tomar Abuela, siga buscando en su nieta que más le causaba ansiedad Porque se la vamos a retirar por completo ¿Qué es esta tela? Ah, pero es que ya no va a estar sola Con William, con María Fernanda Los futuros nietos Vamos a eso Vamos otra vez al futuro en el espejo del tiempo Porque nos vamos a ir al momento en que tienes 50 años Quiero darme cuenta si eres una cincuentona feliz Quiero darme cuenta cómo vas con ese regalo que te dejó Juan Carlos Y observa si cambiaste a William por un Oscar ¿Cómo va la cincuentona? Bien, caminando Sigue siendo bonita como cuando tenías 42 En esta visualización por lo menos está derecha porque la visualización en todo el espacio Gracias, verdad Aplausos Muy bien, ahora avancemos más Vamos al momento en que tienes 60 años Observa si ya empiezan a aparecer canas en ese cabello Observa si eres abuelo Observa si eres abuela Observa si eres abuela Sí Ya vi que sí Ya veo que Juan Carlos regresó como nieto Entonces yo me quedo en silencio para que disfrutes emotivamente ese momento No, 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 no Disfruta ese momento tan intenso y tan bonito Siéntelo por todos los poros de tu cuerpo Siéntese corazón como palpita en ese pecho Siéntelo por todos los poros de tu cuerpo Cuando esté un poco más grande Ya tendrás oportunidad de montarlo en el columpio Ayudarlo en el deslizadero En la piscina para niños Vámonos más en el tiempo al futuro 70 años Cada arruga que hay en ese cuerpo Tiene una historia para contar Observa si sigue siendo feliz Tengo mi cabello corto Y miro como en el tiempo Como hablando de lo que se ha hecho Pero no sé con quién habla Observa si es con el viejito Con William Es con el viejito Están rememorando cuando eran jóvenes Y me abraza Abrázalo tú también Disfruta ese encuentro tan lindo Y para calvo Siempre me he pedido Ah, usted le regaló De 10 padres o de día de esposos Le regaló una peluca El día de los esposos Llega usted al almacén Ahí del centro comercial Señorita, me hace el favor Y me vende una pacalva Señorita ¿Qué es eso de pacalva? ¿Cómo que usted no sabe Que es una capa Una pecalva? Una pecalva Es una película Para cabezas ¿Cómo es una peluca Para cabezas calvas? Ven, dame una pecalva Bien bonita ¿Y para quién? Para un viejito Que yo tengo Que ya se cocalvo No veo a nadie 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 Listo Bueno, ahora sí Vamos al final Vamos al último día Ya te tienes que ir No puedes permanecer Más tiempo aquí Ya te tienes que ir Ya cumpliste tu misión Observa a quienes Te están despidiendo De este lado Porque en el otro lado Te están esperando Te tienes que ir Ya no puedes Permanecer más Hablando y más Que me están despidiendo Me dolen mucho Me dolen mucho Me dolen mucho Estoy como acostada Y él me está dando Un beso en la frente Y ella no tiene una mano Entonces vete en paz Que brille para ti siempre La luz perpetua Sigue tu camino Y observa a quienes Salen a recibirte En el otro lado Papito Salió papito Entonces abrázalo Ahora que ya llegaste Al origen A la fuente Ahora que estás En la fuente En el origen ¿Qué mensaje Le quieres enviar A esa jovencita De 42 años Allá en la tierra Vale la pena Vale la pena Vivir la vida Vívela Entonces grábale Eso en la mente En el corazón Retírale por completo La ansiedad Que esa jovencita tenía Y ponle un dormir Donde ella duerma Plácida y profunda Cada noche Hasta la hora normal De despertar Pero ahora vamos Con el cuerpo De esa jovencita El páncreas Ya tú puedes encontrar Por qué el páncreas Había mermado Producción de insulina Haz una introspección Recorre el cuerpo De esa jovencita Por completo Como si tú fueras Una pequeña partícula De energía Recorre cada órgano Pero examina Muy especialmente El páncreas Activa lo que haya Que activar Potencia lo que haya Que potenciar Retira lo que haya Que retirar Que ese páncreas Vuelva a normalizar Otra vez El nivel de insulina Encuentra Encuentra qué emociones Había somatizado Esa jovencita Que habían causado Que el páncreas Mermara Insulina Hasta los pajaritos Están cantando Ahora que empieza Nueva vida Nueva vida Encuentra qué había causado Que había causado Que el páncreas Se resistiera a producir La insulina Que corresponde Mucho miedo a la soledad Eso es Ya Había somatizado El miedo a la soledad Bingo Yo la abandono a mi hijo Bingo Entonces que al Alberto Actívale otra vez La producción Normal al páncreas Retírale esos temores A tuya Que ese páncreas Quede como nuevo Que ese páncreas Abuela Ana Cecilia En este momento Tan importante Para su nieta ¿Qué regalo Le va a dar a usted? Salud Entonces refuércele Eso con diez abrazos Machado y remachado Diez abrazos Bueno Su nieta Era enojona Era Digo era Porque usted ya le retires hoy Póngale un genio Bien bueno Mejor que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Excelente Todos en la escuela Escuchamos hablar de El genio De la lámpara De Aladino No A su nieta le pone un genio Mejor que ese Y se lo coloca en el corazón Entonces imagina Su nieta linda Inteligente Y en ese corazón Un genio Mejor que el de Aladino ¿Cómo queda? Sonriente Alegre Optimista Feliz Sexy Romántica Sensual ¿Cómo queda su nieta? Tiene que aprender a ser más comprensiva No venimos a esternos A asesgarme A asesgarme Pero tiene que aprender Dele usted un curso ya intensivo Ultra rápido Usted está en la luz A usted le queda muy fácil Abuela Curso intensivo Ultra rápido De eso que usted acaba de decir De mujer a mujer Se entiende fácil Y La pone bien sexy Bien romántica William se lo superagradecerá Por el resto de la vida El calvito El futuro calvo ¿Lista abuela? Bueno Abuela ¿Algo más? O su nieta linda Ya está lista Para regresar Y comenzar Esa nueva vida Tenga mucha fe Abuela Yo sepa Yo sepa Fe Abuela Es fuerza emocional Póngale bastante fuerza emocional A su nieta Que sea una gimnasta De fuerza emocional Listo Entonces abuela ¿Se encarga usted De regresarla De la experiencia Bien feliz Bien sexy Bien romántica ¿Sí o sí? Ella termina Muy bien Astrid Haz lo que la abuelita Te diga Si nos equivocamos Seguimos Se trata de caminar Se trata de seguir Acordemos Conceptamos Todo Si no hay problema Seguimos Hola 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 Estaba lloviendo Que se le mojaron Los ojos Un poquito ¿Por qué estás tan sonriente? ¿Qué sientes? Te doy mucho gusto Te doy mucho Mucha emoción Que me da Mi exceso Mucha emoción Te doy mucho Sonreír Es también Muy bonito Para mí Entonces te hago Entonces te hago La pregunta Que le hago A todas las abuelas Sonrientes ¿Permites compartir La experiencia Con otras campeonas? Bueno Bueno Creo que sí Bueno Tu película Quedó en el chat De Sky Y la puedes descargar Haciendo clic Con el botón derecho Del mouse Aparece una opción Que dice Guardar como Le pones un nombre Y espera que descargue Y ya te queda El descubro del computador Vale Entonces campeona Me despido Gracias Gracias Chao 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 Chao